Se escucha, ¿no? Pues, pues, estamos aquí en el directo de nuevo. Pues, pues, estamos aquí en el directo de nuevo. Pues eso. Bueno, la introducción. Ahí, mientras se calienta la habitación, ya se escuchará ahí el esto, el calefactor que se compró. Y nada, que he cenado tarde, pero venga, no voy a culpar a nadie y no voy a responsabilizar a nadie. He sido yo, que me he distraído y tal, que he estado en directo de Spinecard, que era el sorteo, por fin, de la NES. Y no me ha tocado, pero bueno, no pasa nada. Felicidades al ganador. Y eso, que luego me he distraído con varias cosas y demás. Y otra charla y tal. Y bueno, da igual. Aquí estamos, porque la idea era 6 horas. Me gusta cenar pronto, porque... Seguro en la Ayurveda, pues, es bueno cenar antes. Pero bueno, como se habla a las 9, haremos como que es una hora antes y tal, y más o menos, pero venga, a ver si mañana... Cenamos antes, cenamos quien sea que también cene, ¿no? No solo yo. Y un momento. A ver qué hay por aquí. Bueno, pues nada, vamos a poner el Skyrim, que es lo que millones de personas están esperando para jugar. ¡Ceat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud, salvador! Pues sí, aquí estamos de nuevo con la mejor música del planeta. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal estáis? ¡Saludos! ¡Vamos! 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 Bueno, pues... Vamos a ver qué tal aquí. Vamos a relajarnos. Es que cena es muy tarde, 21-21. Hasta que venga vikingo. A ver. Bueno, vamos a ver. Vaya. Vigila lo que haces. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 sé muy bien si estamos aquí en puerta alta y 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 vale, vale, aquí sí estamos vale coño, si lo está haciendo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y de miedo? ¡Suscríbete! 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 El pergamino debe de estar en la siguiente habitación Sí Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y yo también lo he jugado a ese ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Vale, vale Vale, vale Pues nada, pásate cuando quieras Y aquí estamos Ya me pasaré por tu canal Gracias, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que me estoy durmiendo ¿Sabes? Bueno Pesos 8 513 513 513 513 Estoy durmiendo Estoy durmiendo Estoy durmiendo Bueno 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 Esto hay un día que vaciar Vale 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 Va bien ahora No Que quieres pequeño elfo Dios, no sé qué hechizo es este porque no sé ni cómo lo he puesto. Mierda. 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 Bueno, nada. Estoy durmiendo. A ver. Es que me estoy durmiendo. Bueno, eso que era porque ya lo he aclarado. Era lo que estaba pasando ahí. Pues nada. No sé si tenéis algo para decir. Es que me estoy durmiendo personalmente. Es que me estoy durmiendo. A ver, si te duermes no te queda energía para hacer directo. Bueno. En fin. Pero bueno, hemos avanzado un poco en el Skyrim. Un poco maravilloso donde los hayan. Bueno. Y no sé, hombre. Es que me gustaría seguir. Pero hay sueño. Mañana seguiremos, ¿vale? Vale. Pues nada. Vamos a hacer una raid. Vale. Saludos a todos. Y por favor, no se vayan que vamos a darle una sorpresa a alguien. Que diera. Bueno, trae a dos personas. Buenas son, ¿no? Buenas son. Ya sé a quién se lo voy a hacer. A quién se lo vamos a hacer. Ok. Pues mañana seguimos con Skyrim. Seguiremos con la serie. Que ya no quedará tanto, ¿vale? Saludos a todas. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias. Y nos vemos.